Los trabajos de encauce en el río Upano continúan esta vez en el margen derecho y a decirle el representante del consorcio Upano, Eduardo Ávila. La misma está cumpliéndose de manera normal, ya que desde que iniciaron en este sector, el clima ha ayudado mucho para que no existan contratiempos. Estamos avanzando en el margen derecho con la cuestión de los espigones, en la abscisa más o menos 100, 120 a una profundidad de 3 metros, 150. Sin ningún retraso hasta la fecha, estamos con el cronograma normal. Tenemos unos 2 a 3 meses más para terminar los trabajos. Y estamos trabajando normalmente, como tú ves, con la maquinaria necesaria, con el equipo mínimo de personal necesario también, todos con su implemento de seguridad. Y estamos trabajando, no estamos avanzando con el trabajo. Recordó que hace aproximadamente un mes, los trabajos se paralizaron por la fuerte creciente, cumpliendo con algunos daños, pero desde que iniciaron los trabajos en el margen derecho, el clima ha acompañado y de acuerdo a la planificación, se lo ha ido cumpliendo sin complicaciones. De ahí en adelante no se ha producido ningún evento de carácter climático grave, y por tanto hemos trabajado de manera normal, no se han retrasado los trabajos, nos ha acompañado el tiempo de una gran medida. Cerca de 5.000 metros cúbicos de hormigón se funden diariamente, dijo Ávila. Son aproximadamente 800 sacos de cemento los que se utilizan. Un trabajo duro, pero importante, ya que ese material es adquirido en las ferreterías de la ciudad. Sí se han hecho algunos reajustes en cuanto a la cantidad de material que se va a necesitar para terminar los dentellones. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, viendo también, analizando con sus técnicos de la regional 6, 6 que es de Cuenca, pues analizaron la situación y nos aprobaron un incremento en algunos dentellones, en algunos espigones para poder terminar. El contrato inicial ascendía a 2.060.000 dólares, pero se incrementó hasta la fecha aproximadamente 300.000 dólares más. Una de las cosas positivas a decir de Ávila es que las ferreterías de la localidad han sido los proveedores del material necesario para el cumplimiento de esta obra. Hemos comprado a todos los locales comerciales, como yo no lo necesito, de aquí de la zona. Inclusive, viendo que el coste económico es más alto que traer directamente nosotros de alguna de las distribuidoras de cemento a nivel nacional. Que también lo hemos hecho, pero se está comprando a nivel local. No hay el abastecimiento necesario a nivel local, porque en las fundiciones, como les digo, son 800 sacos que se van al día. Entonces, bastante cemento que se vaya. El cemento sería el material que se utiliza más en esta obra. El representante del consorcio Upano hace conocer el número aproximado de sacos que se han colocado tanto en el margen izquierdo, como los que se están colocando en el lado derecho. Y a cuánto accedería hasta el momento solamente en la adquisición de los sacos de cemento. En sacos de cemento, alrededor de unos 45 mil a 50 mil sacos están hasta ahorita ya colocados aquí. Estamos hablando alrededor de unos 8 mil, 9 mil, 8 cúbicos de hormigón. Y eso ascendería a un costo aproximado, estamos, son de 450 mil a 500 mil dólares solamente. Es una gran cantidad de dinero que se mueve aquí en la localidad, aquí en la zona, en la ciudad. Y la principal fuente de movimiento es, como les digo, la fabricación de los espigones de aquí. Y el costo y el pago del cemento, como usted conoce, no nos esperan uno, dos, tres días, quince días, sino que máximo al siguiente día, pasado dos días, el pago es inmediato. Con imágenes de Darío Barreno, reportó para En Primer Plano, Marcelo Ananga.